Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay chicos Y en este momento este va a ser un video muy corto porque ha salido un nuevo promo code Algo que ha sido reciente, hace una hora más o menos ha salido Y vamos a compartirlo con todos ustedes, el cual es algo que un accesorio gratis Que nos da al Roblox cada cierto tiempo, es un código que nos da para que sea un accesorio para nosotros Así que, lo que vamos a hacer primero, vamos a abrir el código, vale Vamos a abrir donde se pone el promo code que es en esta página que está aquí El auto voy a poner en la descripción del video, vale, para que ustedes puedan reclamarlo Y el código es el que viene a continuación, es SPYDERCOLA Y vamos a ver que nos da, que es lo que nos da este código Porque nos da muchas cosas, gorros, gafas, el anterior Hace poco, hace unos 15 días salió uno de gafas, solo que no lo subí Pero pongan este código en la página promocodes En el .rolos.com, guión, o mejor dicho, signo, barra al lado, promocodes Y luego ponen SPYDERCOLA y nos sale esto acá Copiamos, ves, promocode reclamado Ay, tengo que darle muchas gracias a Gatita Gatita Gamer Que me acaba de mandar este código por mensaje privado Y muchas gracias Gatita Gamer por siempre ayudarme en este tipo de cosas Muchas gracias, gracias por ayudarme y te quiero mucho Gatita Y bueno, vamos a ver que nos dio este código Y bueno chicos, uno de los objetos que dio hace 15 días fue el Super Social Shatter Los gafas, este tipo de gafas que nos dieron hace unos 15 días más o menos Si mal no recuerdo Y otro más que nos acaban de dar Y este que recién ahora hace la SPYDERCOLA Es esta, este, gorra, creo que es De araña, vamos a ver como nos queda, vamos a probarnos Y bueno, como saben este es totalmente gratis Solamente tienen que ir a la página Y canjear con el nombre de SPYDERCOLA Ah no, ¿qué es esto? Ah, es un, es un este, una mascota Es una mascota chicos, lo que nos dan es una mascota Ven, acá está, la mascota que no vamos a tener en el hombro De SPYDERCOLA, dice SPYDERCOLA, look Vale, de SPYDERCAN Y vamos a ver acá, este acá, que es este Las gafas, bueno, estas gafas ya las reclamé Así que creo que ya no se puede No estoy seguro cuáles serán el código de las gafas Por si acaso voy a ver si lo puedo buscar A ver un segundo De las gafas, tiene que estar por aquí A ver, denme un segundo, también me lo mandó Gatita De las gafas será ROBLOX STRONG Acá, este es de las gafas Por si acaso no lo han reclamado chicos Las gafas era esto, aquí está aquí Ya lo tengo, obviamente, a ver dónde está el coso Este, creo que, ok, ok Vamos a abrir el coso de promo codez De las gafas era este ROBLOX STRONG Ya lo tengo reclamado Y el de los, el del otro De la mascota Es Spider Cola Todo esto lo van a tener en la descripción Chicos, en la descripción Por si no han, si no han tenido las gafas Lo voy a poner también Y si no han tenido Si no han reclamado las gafas Pongo el código de las gafas Y el de la mascota Voy a ponerla en la descripción Así que chicos, no olviden dejar su like Compartir, invitan a sus amigos Díganle que estos son este Estos regalos están dando ROBLOX Capaz ustedes no lo sabían Pues ya lo saben Estoy mostrando cómo Cómo hacerlo Solamente vengan a la página Que está aquí Esta página Que es www.roblox.com Este barra Promocodes Y ponen los Los códigos aquí Y reclaman estos dos objetos Que está acá Eh, dónde está el objeto Este objeto que está Espérense, espérense, espérense Este objeto vamos a poner acá Vamos a actualizarlo ¿Vale? Actualizarlo Y como dije Estos dos objetos Son totalmente gratis Tanto las gafas Como La mascota ¿Vale? Y muchas gracias a Catita nuevamente Por ayudarme En los códigos Estos códigos que muchos no saben Y que muchos quieren aprender Muchos quieren tener cositas gratis En sus ropas Pues aquí están las cosas Los objetos Así que chicos Espero que les haya gustado Como dije Y vuelvo a repetir No olviden dar Un like Compartir Y díganle a sus amigos Que hay cosas gratis En Roblox Con estos tales códigos Así que chicos Nos vemos En el siguiente gameplay Chau 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 chau